Asambleísta Paco Moncayo. Señor Presidente, compañeras y compañeros asambleístas, voy a hacer unas pocas reflexiones sobre el tema de esta reforma que se ha planteado. Es evidente que la Constitución de la República, como ha sido señalado por la propia Comisión, con su permiso, señora Vicepresidenta, doy lectura. En el artículo 208, numeral 10, manda designar a la primera autoridad de la Procuraduría General del Estado y a la de los superintendentes de entre eternas propuestas por la Presidenta o Presidente de la República luego del proceso de impugnación y veeduría correspondiente. Compañeras y compañeros asambleístas, la ley tiene que desarrollar el mandato constitucional y eso es lo que hizo el congresillo o la Comisión de Legislación cuando se redactó el artículo que hoy se pretende modificar, que es del 68. Entonces, desarrollaron el mandato constitucional y ellos plantearon un procedimiento. Dice aquí la Presidenta o Presidente de la República enviará por escrito al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social las termas respectivas, acompañadas de la hoja de vida de la o el postulante, la misma que será difundida a través de la página web del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El proceso observará lo dispuesto en la Constitución y la ley. El artículo, como propone la Comisión, solo repite la norma constitucional. Entonces, ¿para qué hemos hecho una ley? Para copiar la norma constitucional y sin desarrollarla. Dice la norma constitucional con claridad que debe haber un proceso de impugnación y veeduría ciudadana de manera que, y yo voy a proponer una redacción y enviarla a la Comisión, hay que desarrollar en la ley cómo se va a hacer este proceso de impugnación y veeduría ciudadana. Ustedes, al simplemente copiar la ley en la Constitución, dejan ese vacío que no se puede llenar con un reglamento que necesita una disposición legal para que pueda aplicarse la norma constitucional. Me parece a mí que es muy importante ir al fondo de este tema. Uno de los problemas fundamentales del país ha sido el de la utilización de los organismos de control con opciones de servicio a intereses de grupos, bien sea de los poderes fácticos como de los poderes políticos. Por esa razón, en Montecristi, ustedes mismos desarrollaron instituciones jurídicas en el más alto nivel de la pirámide jerárquica de las normas para que no puedan ser designados superintendentes de bancos, los propios banqueros, superintendentes de compañías, los propios dueños de las empresas y de esa manera se autocontrolen. Una de las razones del terrible problema que tuvimos con el sistema bancario a fines del siglo anterior fue precisamente ese que con las reformas del señor economista Dajig simplemente la superintendencia de bancos dejó de tener capacidad de control sobre el sistema bancario y ahí ustedes pudieron ver toda la tragedia del país, todo el manejo ilegal, inmoral que se hizo la plata de los depositantes. Por esa misma razón yo quiero pedirle a la comisión que se desarrolle el mandato constitucional, que se diga cómo se va a desarrollar disculpen el uso de la palabra la impugnación, cómo se va a desarrollar la veeduría ciudadana porque ustedes están amputando la constitución al solamente copiarla y al no desarrollarla. Yo quiero hacer una reflexión adicional que creo que es oportuna para todas y para todos. Señora Presidenta, y mejor que esté usted para un ánimo más tranquilo y sereno hacerle una propuesta. Mire, en la noche de ayer se produjeron lamentables acontecimientos que no deberían suceder en esta Asamblea. en primer lugar compañeras y compañeros hay que pedirle al señor presidente que ponga en el orden del día temas que se puedan tratar, poner en un orden del día de una sesión que comienza a las tres y media y a la tarde. Un código que reemplaza cuatro leyes, que modifica dos más y poner el tratamiento de los vetos de la ley de educación superior. Señora Presidenta, es eso lo que genera los problemas que hemos vivido. Deberían pensar mucho antes de escribir el orden del día. Pero quiero pedirles a todas y todos una pequeña reflexión que nos puede sacar de este problema en el que estamos. El debate sobre el código que es lo más importante. Tenemos apenas un mes y han transcurrido once días. El debate del código, señora Presidenta, fue suspendido ya antes de que la Asamblea se quede sin quórum. Esto nos da la oportunidad porque el debate estuvo suspendido a retomar el debate. No afecta en nada por supuesto ya al tema de la ley de educación superior, pero le ruego hacer estudiar a los juristas que tiene la Asamblea. Sería bueno si pudiésemos ponerlos de acuerdo con todos los bloques e interpretar que habiendo sido suspendido el debate y a la acción posterior de pérdida al quórum no afecta la decisión de suspender que implica que se puede continuar. Yo ruego, señora Presidenta, por la importancia del código que estamos tratando por ser económicamente, calificado como económicamente urgente porque no puede pasar un código vital para el futuro del país sin el suficiente debate, considerar estas reflexiones y recomendaciones que me he permitido plantear. Muchas gracias, señora Presidenta.